La Fiscal María José Pérez solicitó la prisión del Pastor Josías Cabral en la mañana de este miércoles en el Juzgado Penal de Garantía N2. En el cual se solicita en el escrito la prisión del religioso procesado por supuesto abuso sexual en niños. Considera que se trata de un hecho grave porque de ser cierto se estaría perturbando el desarrollo de la autonomía sexual del niño. Al respecto, dijo que existen elementos de sospecha sobre la existencia del hecho. El pastor fue denunciado por los padres de un niño, que cursa un grado en una escuela de San Antonio ante la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y luego ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. El escrito refiere que el menor ya no quería asistir a su escuela debido a que el profesor, en este caso Cabral, le mostraba vídeos raros, pornográficos, y le manoseaba. Mientras que el pastor negó haber cometido el hecho, expresando que la única vez que tuvo contacto personal con el niño fue cuando la profesora de su grado lo llevó junto a él y a otro compañerito, debido a que no hizo nada en la prueba.